Estaba jugando fútbol y sentí que el colmoyote se me salía, se me va un poquito más de lo normal, no creí que fuera ya salir y de pronto pacachelas, que volteo, ya no lo veo, no lo tengo en la playera y estaba en el pasto, aquí está. Se está moviendo, no puedo enfocarlo bien y solo espero que mi equipo de fútbol, que es la selección Aurea, el mejor equipo del mundo, me perdone y ganemos este partido, perdí el cambio.